Estamos en pitirillo Ale, ¿vas a reiniciar el ordenador? No, no, tranquilo, no hace falta Fargan, Fargan, tienes que dibujar, ¿eh? No, dibujo yo, pero es que no sé lo que es, no estoy buscando Ah, vale, vale Ya empezamos a hacer trampas, pues tal Caca, tú pues mira a ver lo que es el Google Vale, vale, joder, madre mía, tú de Dios Madre mía, que lo tiene que buscar la mujer No, no, no O sea, es que, o sea Jajajaja Joder, tú no serás Fargan, tú que no tiene cuello, ¿eh? ¿Qué es eso, Mickey? ¿Qué es eso, tío? Ahora igual, cuando le hago un toque, igual Lo entendéis ¿Qué es eso, tío? Pues espérate ¿Eh? Es complicada Rayo Un juego que jugábamos de pequeño, que era esto Uno era esto, y otro era otra cosa Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Madre mía! Bueno, le he pillado Esto es más tu canal, hijo Sí, el tuyo, no te jode Que no tiene cuello Yo he puesto botín, tú Digo, venga, toma por culo Botín y caja en el baile Botín, tío, el del Santander Oh, men, mira Esto era así Esto era así ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Este sé yo? Cuantas letras, ¿no? Sí Bueno, es que, no sé cómo dibujarlo Bueno, te voy a dejar así primero Es un tío así Con brazos, tal Vale Y luego tiene aquí Una Se llama Se llama No hable, que no vale hablar Vale, vale, no vale hablar Es que es dificilísimo esto Voy a hacerlo de otra forma Dejo este dibujo y luego Lo hago de otra forma, ¿eh? Eh... Lo tiene el hombre, ¿no? Sí, sí, lo tiene el hombre Pero tú, Alex, quieres dejar de... Eh... Tú, pero no... No estás dando cuenta de Trump para que estás haciendo este pago, tú Que no, que no, que lo estoy dibujando Pero que no sé cómo hacerlo ¿Pero qué es, Alex? Es una... Es una... Como una chaqueta Es una chaqueta Es una chaqueta que va por aquí encima Pues se llama De una zona donde está Trump, tío Trump Donald ¡Madre mía! ¿En serio, Alex? ¿Qué cojones eres? Lleva botones Tiene tres botones Fargal solo Se suelen abrochar Los dos de arriba El de abajo no se abrocha Fargal Te voy a dar una pista Yo un día me acosté con una Hostia, pues esto que no lo vea nadie, eh Ostraso Me acosté con una Lo que pasa es que tenía calor y me la quité Mira Esto lleva... Suelen llevar aquí un bolsillo y un pañuelo Fargal Madre mía, no me voy a esperar a que termine el tiempo para ver ¡Cuando va a ser boda, tío, Fargal! ¡Fargal, americano! Hostia ¡Madre mía! Es que... Más o menos sí que estaba, eh ¿Eh, Fargal? ¿Me has oído? ¿Qué qué? Que un día me acosté con una americana ¿Ah, sí? Sí, pero tenía calor y me la quité Jajaja ¡Qué gracia! Ya me traía a mí que iba a acostarte todo con una onda A ver... Te voy a dejar que te cuesta con tu puta gafón Jajaja 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 A ver... A ver, aquí está... Una chica, tú Jajaja Jajaja Cuidado, cuidado, se mueran eso Cuidado, a ver... Pues no decir otra cosa Aquí hay una chica pelirroja, tú Jajaja 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 Y luego aquí... Jajaja Jajaja Y está aquí esperando a... A un señor que se llama Wick y tú Pero... Hay aquí alguien detrás de ella Con una cara de cabreo porque dice Mi hija con este chico... Esto es imposible Jajaja 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 ¿Cómo puede estar...? ¿Qué es este? El padre Y le mata... Y mata al wiki Este hombre mata al wiki ¡Oh, man! ¿Qué es eso? ¡Oh, man! ¡Ese hombre mata al wiki! ¿Por qué le mata? ¡Vale! ¡El amante, tío! ¡No, el amante no! Pues escríbelo, amante No, no, ya lo ha puesto wiki No sé si lo sabes leer ¡Ah, que lo has acertado! ¡Yo sí! Jajaja ¿Qué puede ser este? Que quiere mandar al wiki por estar con su hija ¡Pues cualquiera! ¡Ese es que es tontísimo! ¡Ya! Jajaja No sé qué es eso A ver... El padre... El padre de tu novia, ¿eh? ¡Suegro! ¡Vamos! Madre mía, tú Dos puntos deprimentes, ¿sales, hijo? Yo había puesto suegra Mata a suegra Jajaja Ya, ya, pero me he liao Estás liao, no me lo estás liao Me he liao, me liao Ojo ¿A quién le toca dibujar? Madre mía, de dios A mí Wiki, baja un poquito los altavoces, hijo Sí, sí, yo se los he bajado porque me está volviendo el ojo Jajaja Estoy bajando ahora mismo, tú A ver, ¿qué es eso? Una mesa Una mesa... Está claro La última pata no se ve, eh Wiki, pero bueno ¿Está en perspectiva caballera o isometrica? Uff, no sé si eso es perspectiva El mito alzada, al hijo A ver, eh Jajaja Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía, la ermita, tú A ver, la ermita de... Este hombre dice... De Fyperico y Subo Rico, tú ¿Qué es eso? Entonces pagan y luego le tienen aquí unas cosillas Vale, vale, vale Esto es lo que tiene el Fargan, tú Ay, ay Es que... 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 Es que pasa mientras grabamos, tú Claro ¡Oh, mira! Esto es así, eh Oh! Esto es una cosa así Esto lo... Mira Mira Aquí hay letras Bueno, no voy a hablar, no voy a hablar, eh Ir diciendo cosas a ver si lo sabéis Y yo os voy dando pista Vale, y aquí hay una persona Que lo tiene entre los brazos O sea, a ver, no es tan grande, eh Pero está a perspectiva rara Y está Está con gafas de club de vaso con las que tiene el wiki, tú Pues es un libro Pues ya está, ¿qué está haciendo este? ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Cuatro letras! ¡Madre mía! Tú has visto gente que dibuja mal y luego estás tú, eh Hombre, pues la viven al Farga, pero bueno, está tu rollo ¡Qué asco del wiki, eh! Sí, anda, que te voy a caer ¡Cállate en la moja! ¡Ojo! ¡Madre mía, tú! Y encima dibuja al Farga A ver A ver, es muy difícil esto Ah, no, no, no ¡Sesto, tú! Que lo está buscando en Google, ya, cuidado ¡A ver! Yahoo, respuestas ¿Qué dice? ¿Es eso? Ánimo, que vosotros podréis Estáis rozando, estáis ahí Cuatro Múltiplo de dos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, alguien no sabe escribir Multiplica Multi Multi Alguien no sabe escribir Oló, oló ¡Madre mía, que me ha costado! El fricar, hijo El wiki, yo creo que no sabe escribirlo, tú ¡No sabe escribirlo! ¡Multiplico! 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 ¡Qué asco las wiki, hijo! ¡Qué asco! ¡Multri Multiplicar ¡Multiplico! A ver, voy a ir al colegio, por decir Mira, a ver, esto es así Es una cabeza muy grande, eh Cuidado ¡Era vez! Ahí, cuidado Esto es así Dos ojos Y este tío Está más o menos dormido Se le caen los párpados ¿Vale? Y hacer sí Mira, mira, mira ¡Oh! Ahí está Ahí está Ahí está ¡Vamos! ¡Qué grande, coño! ¡Qué grande, joder! ¡Madre mía! ¡Qué boca tan grande! ¡Ahí te cabe en cinco potas, hijo! ¡Cuidado que te mueras, ¿sabes, hijo? Yo no puedo, eh Yo no puedo Yo no puedo No, no, tranquilo Que es que eso lo hace la gente muy mal, luego ¡Cuidado! Wiki denunciado, eh Lo va a ganar, ¿no? Cuidado, eh ¡Ojo! Wiki denunciado lo va a ganar ¡Ojo! Increíble, esto Tengo que acertar esta Si no pierdo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tú? ¿Flequillo? Sí, un flequillo, hija ¿Pero de qué parte estamos hablando? ¡Oh, man! ¡Hala, tú! ¡Vaya diente, chaval! ¡Necesito una ortodoncia, eh! ¡Necesito una ortodoncia, ese hombre, tú! Necesita una muerte rápida, tú ¡Chau, que era un flequillo, tú! ¡Máscínate! ¡Vaya tirit! ¡Chaval! A ver que dibujar algo que tiene muchas palabras, eh A ver, esta hay que... Las multiplicaciones... ¡A ver que es esto! ¿Qué es eso? Un tacón ¡Vale, vale! Pues un tacón Vale Pues... Taconear ¡Tacones lejanos, tú! Una película No, películas no, por favor Otro ejemplo De Disney Eso es Mickey, ¿vale? Joder, chaval Vaya Mickey, tú Está muerto ahora Sí, sí, está Como te vea los de Disney, tú Te van a meter un strike, hija ¡Ojo! ¡Vamos! Ya está, película de Disney Y un tacón Pues no hay más Disney ¿Y un tacón? ¿Quién pierde su tacón? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Tú, el año no tiene infancia Es que yo no veo películas, tío No me molaba las películas No tiene infancia, ales, tío ¡Menicienta, tío! ¡Madre mía! Un tacón ¿Has visto que me van al bar, tú? De pequeño En toda la vida, tío Ha tenido ganas putis, ya, directamente ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, pierdo! ¡Qué asco das, hijo! ¡Me cago en la puta! ¡De oros! ¡Qué veces, hijo! ¡Wiki! ¡Ja, puta!